En hechos ocurridos la mañana de este miércoles en el barrio Nueva Esperanza, como una 5 de Barranca Bermeja, un hombre perdió la vida cuando fue atacado por otro con arma blanca. El sitio exacto del delito es la avenida Fertilizantes, calle 70, casa número 14. Las primeras versiones conocidas por enlace, noticias dan cuenta que a eso de las 6 de la mañana, dos habitantes de calle tuvieron un altercado, llevando la peor parte de un joven de 28 años no identificado, quien recibió varias heridas en su humanidad, al parecer con un elemento cortopunzante. En lo que va corrido del presente año son 22 los homicidios que se han registrado en la ciudad, siendo cuatro los cometidos durante el mes de octubre. Al lugar del crimen llegaron las autoridades que de inmediato iniciaron las investigaciones de rigor, como lo muestran estas imágenes obtenidas por el equipo periodístico de Enlaces Noticias.